La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Siempre fuiste mi vida entera y entrega entera por amor La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Así te quiero, así me gustas, como eres tú te voy a amar Quiero saber si siempre vas a ser la misma que yo conocí Y espero que tú creas siempre en mí Tal como yo he creído en ti Y que te amo y es para siempre Pues nunca te voy a dejar Así te quiero, así me gustas, como eres tú te voy a amar La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y que te amo y es para siempre Así te quiero, así me gustas, como eres tú te voy a amar La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días